Existen diferentes sistemas de clasificación de maloclusión. Se dice que los primeros sistemas de clasificación empezaron con FOX, pero en todo caso se reconoce a su vez dentro de este repaso histórico la clasificación de Carabelli como aquella que se centra un poco más ya del lado a las relaciones oclusales que van a poder observar. En ese sentido, Carabelli en 1842 ya hablaba de una mordida normal, lo que para nosotros sería una oclusión normal. Nos vamos a dar cuenta además que esta relación de normalidad se centra principalmente en lo que le alcanza a ver, que en este caso son las relaciones de los dientes anteriores. Nos decía que si encontrábamos un overbide y un overjet correcto, vale decir cubriendo y solapando los incisivos superiores a los inferiores, podríamos pensar en una oclusión normal, que los llamados vis-a-vis como nosotros conocemos o borde a borde, en realidad es ya una alteración y lo definía o lo describía como mordes rectos. Que el fallo al momento de intentar una oclusión, vale decir un contacto de estar en el plano vertical, es lo que nosotros entendemos al día de hoy como mordida abierta, pero para él era el mordex apertus. Que se podía ver también oclusiones invertidas o cruzadas en la sección anterior, vale decir los incisivos inferiores por delante de los incisivos superiores, lo cual se entendería como un mordes retrusos, y si esto además de estar en la zona anterior también se completaba en la región posterior, ya estaríamos hablando de un mordex tortuoso. Como podemos ver, este sistema de maloclusiones presentado por Carabelli se centra en las relaciones dentarias principalmente de la región anterior. Las técnicas actuales de ortodoncia basan sus propuestas en la definición de los llamados arcos rectos, ¿no? La técnica de arco recto, las técnicas con prescripción en general, lo que apuntan es a tener adecuadas presentaciones dentarias en sentido tridimensional. En ese sentido, muchas de estas, en general, todas las técnicas apuntan a lograr lo que se conoce como las seis llaves de oclusión normal de Andrus. Cuando hablamos de las seis llaves de oclusión de Andrus, vamos a hacer una mención rápida de cada una de ellas, en principio nos dicen, ¿no? Una oclusión normal va a estar caracterizada por presentar una relación molar de clase 1. Cuando Andrus describe la relación molar de clase 1, no solo habla de lo que nosotros conocemos, que es la cúspide mesiovestibular de la molar superior, alineado o encajando con el circo vestibular de la primera molar inferior, sino que también describe esta caída que nosotros podemos ver en la cúspide distovestibular, que le permita contactar de manera adecuada, no solo con la cúspide distovestibular de la primera molar inferior, sino que también alcance su vertiente distal a contactar con la cúspide mesiovestibular de la segunda molar inferior. De este modo, Andrus describía la importancia de tener un contacto para efectos de estabilidad de uno hacia dos dientes. ¿Qué quiero decir de uno hacia dos dientes? Si nosotros nos fijamos en cualquiera de los dientes, salvo los incisivos inferiores y las terceras molares superiores, cualquier diente, por ejemplo esta segunda premolar, para ser estabilizada tiene que ser estabilizada por dos dientes antagonistas. En este caso sería la segunda premolar inferior y la primera molar permanente también inferior. Si nos fijamos, estoy cogiendo cualquier diente al azar, ¿está bien? Por ejemplo, la primera premolar inferior, si nos damos cuenta para que pueda tener una oclusión estable, hace contacto con el canino y la primera premolar superior. Entonces, cuando se habla en este caso de la relación molar en uno, se habla de la necesidad, ¿no? Como criterio de estabilidad, que esta cúspide disto vestibular también alcance a tocar a la segunda molar inferior, ¿no? Por ello es que se reconoce que la molar tiene que tener cierta inclinación, ¿no? Estando la corona hacia mesial y las raíces hacia distal, para que ante esa caída de esta cúspide pueda lograr la estabilidad oclusal requerida. Una segunda llave de oclusión normal es la referida a la inclinación de la corona. Nos dice Andrews que si nos fijamos en las coronas en sentido mesio-distal, nosotros vamos a ver que los dientes no deben estar correctamente, por decirlo de algún modo, como muy derechos, sino que la corona debe estar inclinada hacia mesial. Ustedes recordarán cuando hicieron su práctica, por ejemplo, de anatomía dental, cuando tenían que tallar dientes anteriores, sus docentes normalmente les decían, ¿no? La raíz está como inclinada hacia distal, mientras que la corona está inclinada hacia mesial. Justamente acá es que podemos observar eso, donde las coronas tienen una inclinación mesial, ¿no? Y podemos observar que los zenith, vale decir, las partes altas de la encía, así como las raíces tienen una ligera inclinación hacia distal. Entonces, repito, pero concentrándonos en lo que es la segunda llave, Andrews describe inclinación de las coronas hacia mesial. ¿Listo? Ya está. Una tercera llave de oclusión normal es la referida a la inclinación de las raíces, ¿está bien? Pero esta inclinación de las raíces en ese sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Cuando hablamos de las inclinaciones de las raíces en este sentido, nosotros vamos a encontrar como palabra clave el torque, ¿está bien? Entonces, para Andrews era fundamental que los dientes tengan un torque adecuado. Si bien es cierto, en dentición decidua los dientes están prácticamente en posición vertical, en dentición permanente no se acepta ello, ¿verdad? Nosotros sabemos que los incisivos tienen que tener una inclinación hacia vestibular. Esa inclinación hacia vestibular de la corona, en realidad si hablásemos de la raíz, diríamos que la raíz está ubicada hacia palatino o lingual, ¿no? Entonces, a ello es a lo que se refiere con tener un torque adecuado al referirse a la inclinación, ubicación palatina de las raíces. En este caso estamos refiriéndonos a las piezas anteriores. Y tienen que saber en general que los torques son distintos con respecto a cada uno de los dientes, ¿no? De hecho, depende mucho de la ubicación tridimensional de los dientes en boca. Otra característica importante para considerar una oclusión normal es que Andrews señalaba que era fundamental que los dientes estén bien ubicados en sentido tridimensionalmente hablando, tanto en sentido mesio distal como en sentido vestíbulo lingual, ¿no? Entonces, en ese sentido, para simplificar la indicación decía, no deben permitirse rotaciones. Y es lo que se observa en este esquema, ¿no? Que esta premolar, tanto en el esquema como en la foto del paciente, vemos una gran rotación de este diente, ¿no? La presencia de una rotación dentaria definitivamente va a generar una inestabilidad oclusal. Y esa inestabilidad oclusal, ¿no?, ya se aleja de una oclusión normal. Por lo tanto, ya estaríamos en el terreno de una mala oclusión, ¿sí? Por eso, si ustedes se dan cuenta, complementa las ideas que nosotros tenemos de oclusión normal, que ya conversamos antes también, ¿no? Que los dientes deben estar correctamente alineados, correctamente posicionados en relación clase 1, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que no deben haber presencia de rotaciones dentarias. Además, que no deben haber diastemas. Si nosotros recordamos, los diastemas son una condición deseable, ¿no?, de normalidad cuando estamos pensando en dentición decidua. Pero estas reglas están dadas para dentición permanente. Y en dentición permanente no se pueden permitir diastemas entre dientes, ¿está bien? Debe de haber el adecuado contacto interproximal, porque ese contacto interproximal correcto nos va a permitir un equilibrio de fuerzas en sentido lateral. Y finalmente, la sexta llave, y no por ello menos importante, es la curva de SPI. Cuando hemos hablado del análisis de modelos, también hemos hablado de la importancia de la curva de SPI. Y nos dice Andrew que esta curva tiene que estar nivelada, ¿está bien? Nivelada implica que esté casi plana. Recuerden, por favor, que la curva de SPI no es plana. Tiene una ligera concavidad hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa ligera concavidad debe ser eso, ligera, prácticamente plana. Por eso es que en la traducción dicen nivelada, ¿no? No necesariamente plana. Una presentación inadecuada serían las curvas de SPI profundas, donde esto es muy cóncavo hacia arriba, o lo contrario, una curva de SPI invertida, ¿no? Entonces, una oclusión normal debería tener una curva de SPI nivelada ligeramente concava hacia arriba. Entonces, estas son las seis llaves de oclusión que, a decir de Andrew, caracterizan una oclusión normal. Y las repito. Relación molar en clase 1. Inclinación de las coronas hacia mesial. Torque de las raíces, ubicados en este caso los índices anteriores, hacia palatino. No deben haber presencia de rotaciones dentarias. No deben haber diastemas. Y tenemos la necesidad de presentar una curva de SPI nivelada. ¿Está bien? Casi plana. Ahora, ¿cómo es que se dan las maloclusiones? ¿Cómo es que se presenta una maloclusión en boca? Graeber, y es la referencia que vamos a tomar en su libro de ortodoncia de teoría y práctica de editorial interamericana, en todas sus ediciones, hace un repaso sobre los factores causales de maloclusiones. Y tenemos que entender algo, ¿no? Una maloclusión será mucho más difícil de resolver mientras tenga más factores generales que factores locales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablásemos de factores generales, Graeber habla de la importancia de la herencia, de defectos contigénitos y de factores ambientales fuertes. Es así que, por ejemplo, si yo tuviese una persona, ¿no? El mismo linaje en clase 3 y tanto papá como mamá en clase 3, muy probablemente los niños también van a salir clase 3, ¿no? Si una persona ya presenta un defecto al nacer, sea porque tenga una carga hereditaria o porque un factor externo, como por ejemplo el consumo de drogas o de alcohol durante el embarazo en la madre, podría ocasionar un defecto como este. Entonces, al tener un defecto como este, es un hecho que la persona va a tener una maloclusión, ¿no? Y esa maloclusión, como la podemos ver, no solo se va a restringir al tema dentario, sino que si pensamos a futuro cómo va a crecer esta persona, aún con las cirugías va a tener una maloclusión con un componente dentario, con un componente esqueletal y, ¿por qué no decirlo?, con un componente funcional, ¿no? Y en este caso me atrevo a afirmar lo del componente funcional porque podemos ver una fisura al labio alveolopalatina completa, unilateral, ¿no? Entonces, podemos ver que tanto de la parte más anterior, ¿no?, donde no tenemos definición ni del puente nasal, ni del labio superior, ni la separación entre una y otra estructura, vemos hacia la parte posterior que el proceso alveolar se está afectando. Entonces, imagínense ustedes lo que significará la posición de esos gérmenes dentarios, ¿no? Cómo es que realmente se está ubicando la lámina dental que nosotros deberíamos tener acá. Entonces, no nos debe sorprender que haya muchas malposiciones dentarias a este nivel. Nosotros ya sabemos que eso va a ocurrir. Ahora, una no correcta definición del paladar duro y más aún del paladar blando, porque vemos que la fisura es completa, de todas maneras va a afectar a muchas funciones, ¿no? Este niño va a necesitar, esta persona va a necesitar mucha terapia complementaria para poder llevar de manera adecuada sus procesos de deglución, fonación, ¿no? Habla, entre otros. Actores ambientales, como el detalle de tener problemas a nivel prenatal. Prenatal, estamos hablando cuando la madre no ha tenido el cuidado adecuado, cuando no se ha alimentado bien, cuando en general su metabolismo se ha visto afectado, con estados expuestos a diferentes factores tipo estrés o traumatismos. Entonces, ello podría afectar el correcto funcionamiento, perdón, el correcto crecimiento y desarrollo de los maxilares, ¿no? A nivel postnatal, pues podríamos pensar en lesiones de nacimiento, alguna suerte de afectación cerebral, ¿no? Por ejemplo, una parálisis que ocasiona que en general los componentes neuromusculares no funcionen de manera adecuada y por tanto no se desarrolle todas las estructuras cráneo-faciales como quisiéramos. Lesiones tempranas, igual en ATM, pueden generar anquilosis, pueden generar crecimientos anómalos de la ATM, ¿no? O de repente un proceso infeccioso también, ¿no? Respiratorio infeccioso que se complica con el oído puede llegar inclusive a lesionar estructuras por proximidad en la ATM y podríamos tener lesiones igual que generen maloclusiones. Tenemos predisposición climática y enfermedad metabólica. Estamos hablando que desequilibrios endocrinos, trastornos metabólicos podrían también cursar con maloclusiones, con malos desarrollos cráneo-faciales. También sabemos que enfermedades infecciosas como poliomielitis también afectan el desarrollo de los maxilares. Nosotros podemos ver, ¿no? Muchos pacientes con polio, ¿no? Con secuelas es la misma que en algunos casos la carita está viéndose afectada, ¿no? En el caso anterior, también cuando hablábamos de otro tipo de afectaciones, podríamos también pensar en pacientes de tipo, por ejemplo, síndrome de Down, donde su fascia es mongólica y es característica, ¿no? Nosotros vemos en general un poco desarrollo del maxilar superior y un mayor desarrollo de la mandíbula, ¿no? Entiendo que eso sí hay un componente genético importante. Deficiencias alimentarias, también se ha descrito una relación causal. Hábitos, y esto es algo que nosotros deberíamos tener muy muy presente, ¿no? Malos hábitos o hábitos nocivos a nivel oral podrían afectar el desarrollo adecuado de las estructuras maxilares. Por ejemplo, se habla de la succión anormal, ¿no? En el sentido de los niños que tienden igual a morderse el labio, ¿no? A succionarse el dedo, ¿no? El dedo, el pulgar, el medio, todo a la mano, a morderse las uñas, a poner inadecuadamente la lengua, como podemos ver acá, ¿no? Una interposición lingual, una lengua baja, puede generar igual maloclusiones. El hecho de morderse las uñas, porque muchas veces, o morder elementos atípicos, también, ¿no? Porque nadie tiende a morder como en el centro. Siempre mordemos como hacia los costados. Entonces, ese morder hacia los costados hace que movilicemos más, estimulemos más los músculos de un lado que del otro. Entonces, también puede cursar con maloclusiones, ¿no? Deloclusiones inadecuadas, problemas de respiración, ¿no? Ustedes saben que acá en Lima y en general en diferentes regiones del país tenemos problemas por la humedad, ¿no? Por el ambiente que tenemos. Entonces, hacemos muchos problemas respiratorios. No podemos respirar bien por la nariz. Respiramos por la boca y también se ha descrito mucho de este tipo de problemas, ¿no? La presencia de amígdalas, adenoides, bruxismo, etcétera, se han también documentado como causales de maloclusiones. Ahora, tampoco vamos a entender esto jamás como una regla o una receta de cocina, ¿no? Recuérdense que todo va a pasar por la tolerancia biológica de cada individuo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a algunas personas esto les genera un problema y para otros nunca será un problema, ¿no? Muchos dirán, no, mi hijo siempre usó chupón o para dormir, para que esté tranquilo, siempre se chupó el dedo y mira sus dientes perfectos. Nunca le he hecho nada, efectivamente, para muchas personas podrían no hacerles nada. Algunos hablan de la presencia del chupón o el biberón con detenidas ortopédicas hasta los 3 o 5 años que no podrían tener una afectación con el maxilar. Sí podrían tener otros componentes psicológicos, pero ese es otro asunto, ¿no? Ahorita hablando del desarrollo del maxilar, algunos estudios hablan de hasta los 3 años, otros hasta los 5 años sin mayor problema para efectos de deformación del maxilar, ¿no? Igual gente que se muerde las uñas, en general, más tienen que ver con problemas de orden psicológico y sí se relacionan altamente con deformaciones maxilares, pero vuelvo y les repito, no es una regla, ¿no? Va a depender siempre de la tolerancia biológica, de la adaptación de cada una de las personas. O sea, cada organismo es independiente y como ustedes bien saben, en anatomía o en desarrollo humano, la individualidad es la regla. También se han descrito alteraciones de postura y eso cada vez es más frecuente, ¿no? Que la postura en general tiene que ver o está relacionado con las maloclusiones dentarias, ¿no? Se dice que normalmente una maloclusión de tipo 1, una maloclusión clase 1, tiene que ver con una posición adecuada de la persona en su sentido corporal íntegro, donde el cuerpo está bien distribuido. Normalmente, por ejemplo, en los pacientes de clase 2, se observa como un desplazamiento, una inclinación hacia adelante, con caída de los hombros también hacia la parte anterior, donde tienden a presentar una jorobita, ¿no? Y las curvaturas de compensación normales de la columna vertebral como que se ven alteradas. Lo propio en una presentación de clase 3, ¿no? Generalmente va cruzando con el peso de la persona como reclinada hacia atrás. Vemos igual la cabeza en una posición más posterior a lo que sería la posición normal, en una postura normal. Y eso solo pensando, ojo, en el sentido anteroposterior, vale decir, en el plano sagital. Si nosotros vemos a las personas de frente, también en muchas ocasiones vamos a ver que alteraciones de posición, sea que presenten escoliosis o en general solo una mala posición, pueden también cruzar con problemas o displacias principalmente transversales, pero también verticales. Se han descrito además los traumas, así como los accidentes, como potenciales causales de maloclusiones dentales. Ahora, si hablamos, eso era con respecto a los factores generales. Entonces, como ustedes pueden ver, a la presentación de más factores generales es más difícil de corregir la causa. Pero por otro lado, Graeber advierte sobre la presentación de afectaciones locales, ¿no? Cosas muy concretas, por ejemplo, una alteración de número, un dientecito de más, dientes de menos, podrían tener igual algún problema. Si estos fuesen dientes pequeñitos, ¿no? Alteraciones de tamaño o dientes muy grandes, también podrían tener problemas. Dientes en clavija, dientes en mora, que no permiten una oclusión adecuada, también podrían ser un problema. La presentación de frenillos labiales, sobre todo el labial superior, pueden generar, como ustedes saben, diastemas, barreras mucosas, igual porciones fibromucosas muy duras, pueden alterar la dirección de erupción dentaria y también pueden generar maloclusiones. Acá viene, además de los brotes tardíos o brotes anormales de los dientes, vale decir que demoré en salir o que salga en una posición adecuada o las aquilosis dentarias, tenemos que advertir que hay algunas causas que están referidas a las malas prácticas nuestras. Por ejemplo, una cosa es que una persona, por un accidente, pierde un diente antes de tiempo. Por ejemplo, esos niños que se caen de la bicicleta o jugándose chancan en la cunita y genera una pérdida del diente, bueno, eso fue un accidente. Pero muchas veces, toda vez que no queremos hacer un tratamiento, digamos, pulpar en dentición de sidua o por exigencias del padre, nosotros aceptamos y retiramos dientes. El retirar un diente de sidua genera una alteración, nosotros ya la sabemos, en la presentación de la dentición permanente. El retirar un diente permanente igual altera el equilibrio de fuerzas y va a generar malposiciones en los demás dientes, tanto los próximos como los antagonistas y, por tanto, los que guarden igual este tipo de relación con estos que se han alterado previamente. Las caries dentales, las lesiones por caries también hacen que el antagonista avance un poco más y puede migrar hacia la cavidad o las lesiones igual en sentido proximal pueden hacer que el otro diente también se impacte y tome parte de esa zona. Las restauraciones inadecuadas, por lo tanto, también son un problema. A veces subestimamos a los dientes de siduos y no queremos, pues, hacer reconstrucciones completas, no queremos colocar coronas, no queremos usar matrices para devolver el contorno proximal y eso ya está generando maloclusiones. Entonces, tenemos que tener claro nosotros, si ustedes se llevan esto como regla, yo me voy a dar por bien servido. ¿Estamos? Adecuadas restauraciones, adecuados sistemas de prevención, ¿no? de alteraciones dentarias en general podrían ser consideradas como tratamientos ortodóncicos preventivos, ¿está bien? Dicho de otra forma, si yo hago una buena restauración en mi endisión de sidua, estoy haciendo ortodoncia preventiva. Si yo detecto un hábito nocivo en boca y simplemente con referir a un buen especialista, yo ya estoy haciendo ortodoncia preventiva. El hecho de prevenir la presentación de caries con un adecuado cepillado, con unos correctos hábitos orales, yo ya estoy haciendo ortodoncia preventiva, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo ya estoy evitando que un factor local pueda generar una maloclusión. Entonces, para mí sería muy, muy importante, por favor, que ustedes tengan claro esto. Yo sé que a estas alturas ustedes no van a atender, ¿no? una maloclusión generada por un problema hereditario, genético, una deformación maxilar. No estamos en ese momento, eso ya es trabajo de un especialista, pero un odontólogo general o un estudiante de odontología sí debe estar en la capacidad de detectar factores locales, de detectar factores ambientales y establecer en su ámbito de influencia conductas de prevención. Listo, llegamos al papá en ortodoncia. ¿Por qué les digo el papá? Porque Eduard Angle es el que presenta presenta el sistema de clasificación de maloclusiones por excelencia, ¿no? Él ya desde el ciclo pasado hablaba de maloclusiones de clase 1, clase 2, división 1, división 2, clase 3, lo presenta, ¿no? en la revista Cosmo Dental y pese a las múltiples críticas que ha recibido a través del tiempo de toda la comunidad odontológica donde hablan de un sistema como que muy simple, muy básico, que abarca solo un plano del espacio, siendo que las maloclusiones son tridimensionales, igual sigue estando vigente, ¿no? Y seguirá estando vigente por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque él acuñó para él la palabra clase y esta clase que ahora nosotros manejamos como 1, 2 y 3 ha quedado como un legado a la posteridad. Entonces les decía que en la revista Cosmo Dental hacia 1899 él presenta su sistema de maloclusiones, ¿no? Y nos habla inclusive de una frecuencia de presentación de casos, ¿no? Siendo que lo que él advierte como más frecuente es la maloclusión de clase 1 seguido por la maloclusión de clase 2 y en menor frecuencia la clase 3. Entendiendo que la clase 2 también la presentó con sus variantes que son las divisiones tanto 1 como 2. Pero él hablaba en su cráneo seco el All Glory sobre la importancia, ¿no? de esta pieza dentaria que es la primera molar permanente, ¿no? Hablaba entonces de la estabilidad tridimensional de esta molar toda vez que se encontraban sus raíces por debajo del inicio de osificación de la cresta cigomática, ¿no? Entonces toda vez que él había encontrado acá zonas específicas de osificación intensa, así como había detectado que estas eran las raíces mucho más divergentes, mucho más voluminosas y sobre todo la palatina en franco oposición a las dos vestibulares que clásicamente es la configuración radicular de esta primera molar permanente dice, no, la primera molar permanente es la estable, es la que no se mueve, háganle lo que hagan, al día de hoy sabemos que eso no es tan cierto, pero esa fue la lógica de Angley, ¿no? Y dijo, si hablamos sobre la primera molar superior podremos establecer, ¿no? cómo es que esta primera molar superior se relaciona de manera adecuada con su antagonista la primera molar inferior, así como llega a contactar con la segunda molar inferior y no solo ello, sino que toda vez que está con un cráneo seco con dientes completos mira por palatino y también hace la descripción de la posición correcta de la cúspide mesiopalatina, la distopalatina, ¿no? Y en general es así como presenta él su clasificación y como les decía acuña y trae para él introduce el término clase, ¿no? Y que a la fecha este sistema es universalmente aceptado. Miren, a nosotros en la especialidad nos entrenan en muchos sistemas de maloclusiones, hacemos diferentes formas de clasificar, pero al final si queremos publicar algo sí o sí tenemos que hablar desde Anglia. Entonces no podríamos decir que esto es algo desfasado, pese a venir desde 1899 todo lo relativo a maloclusiones, todo lo relativo a investigaciones referidas a la de ortodoncia tendrá que ser desde Anglia, ¿no? Y por eso les decía él es nuestro papá. Vamos a revisar un poco según los gráficos del libro de Bellini y vamos a ver como les decía si presenta todas las llaves de oclusión eso es una oclusión normal pero si algo se ha alterado eso ya pasa a ser una maloclusión, ¿estamos? Entonces una maloclusión de clase 1 será una presentación como esta donde podemos observar que las primeras molares están en la correcta disposición ¿no? con el correcto encaje que mencionábamos ¿no? Primera molar superior con su cúspide alineada con el surcumensio vestibular y la cúspide distal contactando inclusive con la segunda molar inferior ¿no? pero alguna malposición dentaria eso lo convierte en maloclusión de clase 1 vuelvo y les repito si todo estuviese alineado eso sería una oclusión normal Entonces igual del mismo libro tomamos estas fotografías ¿no? entendiendo que el autor ya vio el tema de derechos de autor por eso es que lo citamos y podemos mencionar ¿qué cosa? que en general un paciente con una maloclusión de clase 1 tiende a tener una presentación equilibrada tanto de la cara total ¿no? donde podemos ver una presentación armónica en la vista frontal mientras que en la vista lateral tiende a tener un perfil casi recto ¿no? con una ligera convexidad y eso es lo que se considera como normal ahora también es bueno decir que tiene sus variantes raciales ¿no? por ejemplo para el caso de los rasgos negroides de los negros así como los rasgos del serrano del autóctono sobre todo en Sierra Sur nosotros vamos a ver que tienden a tener el tercio inferior protruso ¿no? o sea hacia adelante dicho en palabras sencillas para que me entiendan y discúlpenme la vulgaridad trompudos ¿no? los serranos los negros tendremos a ser como trompuditos ese trompuditos en realidad se tiene que entender como protrusos o bi-protrusos ¿está bien? pero en general se acepta ¿no? son mordidas bastante estables donde el problema generalmente es solo una falta de espacio ¿no? es decir discrepancias a violodentarias negativas entonces siendo simplemente discrepancias a violodentarias negativas el trabajo está en equilibrar esas discrepancias vale decir ver de dónde sacamos espacio para que estos dientes se encajen de manera adecuada por tanto este tipo de tratamientos suelen ser bastante bien llevados ¿no? de un pronóstico muy muy favorable para el común de los pacientes y salvo que tuviesen grandes discrepancias es decir si faltase mucho espacio en general es fácil de manejar si falta mucho mucho espacio entonces ahí es que se optan por las extracciones ¿no? y ustedes sabrán que clásicamente se apunta a retirar las primeras premolares ojo no es requisito para hacer un tratamiento de ortodoncia el retirar premolares a veces la gente piensa que es así ¿no? se tienen que sacar sí o sí dientes para que todo se pueda equilibrar de manera adecuada de hecho estas extracciones aún terapéuticas deben ser el es decir hago la mención de terapéuticas porque son con fines de tratamiento de corrección ¿no? de una maloclusión en este caso estas extracciones deben ser la última carta que se juegue el ortodoncista para corregir una maloclusión antes debería de utilizar todos sus elementos que él conozca que él domine para poder corregir de manera adecuada estas posiciones dentarias ¿no? pero en general como les decía son de fácil de resolución y el pronóstico es favorable cuando hablamos de una maloclusión de clase 2 otra vez la característica determinante es la relación molar entonces podemos ver una distoclusión de la primera molar permanente inferior con respecto a la superior recuerden ustedes lo mencioné hace un momento y vuelvo a repetirlo se acepta que la primera molar superior es la estable es la que no se mueve por tanto la que vamos a aceptar como que más hacia distal o más hacia o más hacia mesial perdón para efectos de maloclusiones va a ser a la inferior ¿estamos? repito entonces la clase 2 se conoce como distoclusión porque describe la alteración de posición de la primera molar permanente inferior y que se observa del inferior que está más atrás de donde debería estar más hacia distal ¿no? generalmente esta presentación molar en clase 2 va acompañado de una relación canina en clase 2 y en la mayoría de los casos que en las clases 2 con división 1 tienden a tener un perfil convexo nosotros vamos a ver que en la 2-2 eso no es la regla así entonces en la división 1 repito clase 2 división 1 nosotros vamos a ver como factor característico determinante en primer lugar la relación molar en clase 2 segundo casi siempre va acompañada con la relación canina en clase 2 y ustedes pueden ver acá ¿no? canino superior perdón a ver primera molar superior aquí inferior surco acá o sea super clase 2 canino superior aquí canino inferior premolar inferior esa línea debería estar aquí entonces podemos ver igual esa relación francamente como lo vemos en clase 2 ¿sí? pero para pensar en una división 1 la característica es esta los incisivos centrales superiores están inclinados hacia vestibular ¿está bien? repito los incisivos superiores sobre todo los centrales ¿está bien? concéntrense por favor en los centrales los laterales pueden estar hacia donde sea y eso no debería ser motivo de confusión repito entonces relación molar en 2 casi siempre con relación canina en 2 acompañando pero característico incisivos centrales superiores hacia vestibular estamos frente a una malocrupción clase 2 división 1 pero si teniendo esta relación molar como lo vemos aquí en 2 y generalmente no es tan marcada esta relación canina lo vemos también en 2 que es lo que llama la atención que los incisivos centrales superiores ¿lo ven? los incisivos centrales superiores están inclinados hacia palatino ¿está bien? en las fotos que presenta el libro solo se ve el incisivo central superior hacia palatino si se dan cuenta y casi siempre es una presentación característica pero no obligatoria casi siempre los incisivos laterales superiores hacia vestibular ¿está bien? eso es un tipo el más frecuente sí que es el tipo B ¿no? B de bueno ¿sí? más frecuente de la clase 2 división 2 pero no es el único ¿no? podrían darse los 4 dientes hacia palatino o inclusive los 6 incluyendo los caninos hacia palatino y las primeras premolares en mordida en tijera en fin pueden haber muchas variantes por eso les decía lo característico es esto concéntrense en la relación molar en clase 2 casi siempre relación canina en clase 2 y los incisivos centrales superiores hacia palatino los libros hablan de una mordida profunda ¿no? pero tampoco es obligatorio porque si ustedes se dan cuenta en este caso no se observa una mordida profunda ¿no? es muy muy frecuente sí pero no es obligatorio ¿estamos de acuerdo? lo obligatorio es esa inclinación de los coronas hacia palatino y por consiguiente las raíces se van como hacia vestibular ¿no? por eso es que también algunos libros hacen la mención de la sobre todo los alemanes de la vestibularización de las raíces y uno dice ¿qué pasó? pero no estaban hablando de que las coronas eran hacia palatino claro los dientes las coronas son hacia palatino pero en consecuencia las raíces se van como hacia vestibular ¿estamos de acuerdo? y tiende a haber también lo llaman por eso mordida cubierta porque tiende a haber una profundización de la mordida pero tampoco es regla un detalle importante a tener en cuenta es que esta malocución clase 2 división 2 como veremos en la revisión de casos de la próxima sesión tiende a ser asociada a factores hereditarios la clase 3 la vemos aquí está descrita como una mesioclusión de la primera molar inferior permanente ¿no? como les decía la superior se acepta que no se mueve y vemos que la inferior está francamente adelantada ¿cuál es esta variante que debe haber de 3 a más milímetros de separación? me hablan entonces ya de una alteración de la relación oclusal ¿estamos? cuando tengo una relación molar en clase 3 casi siempre la relación canina también está en clase 3 tiende a haber una mordida invertida en el sector anterior vale decir los incisivos inferiores con respecto a los superiores pueden estar en vis a vis o por delante de ellos y generalmente el perfil de las personas tiende a ser cóncavo ¿verdad? o sea como que la mandíbula está más adelante que el maxilar inferior listo habiendo hecho un repaso rápido entonces de lo que significa la clasificación de maloclusiones según Angle vamos a revisar un poco más lo referente a las maloclusiones de clase 1 les decía es la más frecuente si está asociada a discrepancias alveolodental alveolodentares o dentos alveolares como le dice acá generalmente ¿qué cosa es el problema? apiñamiento falta de espacio el paciente cuida a nosotros porque normalmente este apiñamiento está en la sección anterior o sea se ve los dientes chuecos adelante ¿no? y por eso es que viene ¿y por qué es que él tiene los dientes chuecos? porque muy frecuentemente tiene muy poco hueso para esos tamaños y cantidad de dientes si yo tengo una maloclusión lental de clase 1 y eso acompaña a una relación esqueletal es decir huesos en buena posición también en clase 1 no tendría mayor problema para resolver este tipo de casos ¿no? porque vuelvo y les repito tienden a ser los de solución más fácil y por lo tanto sus resultados son más estables y se devuelve la función de manera óptima una vez que he corregido estas maloclusiones pero no por ello debemos de confiarnos ¿está bien? recuerden que en ortodoncia lamentablemente existe el tema de la residiva lo que normalmente en las dietas se habla de un rebote ¿no? ustedes van a escuchar sobre el rebote en este caso nosotros no tenemos rebote sino el término correcto es residiva es decir que los dientes quieren como que volver a la posición en la cual anteriormente estaba ¿no? por eso es que nosotros luego de hacer un buen tratamiento de ortodoncia y dar las mejores relaciones oclusales posibles igual colocamos aparatos de contención es decir aparatos que mantienen los dientes en esa posición para evitar que todo vuelva a estar chuequito ¿y por qué es que los dientes vuelven a querer estar chuequitos? porque así no nos guste en esa posición estaban estables nosotros estamos llevando a una posición que no era normal para los dientes porque no había un equilibrio de fuerzas entre todos ellos caracteriza una malocultión de clase 1 reitero relación molar en clase 1 casi siempre acompañado de relación canina en clase 1 clase 1 esqueletal por tanto fácil de corregir en general la relación esquelética así como la muscular tienden a ser armoniosas es decir los perfiles tienen una buena presentación los labios tienen una buena ubicación salvo como les decía en el caso de los biprotrusos que tienen que ver con estas razas que les hacía mención o también los birretrusos por ejemplo hay líneas asiáticas ciertas razas sobre todo las que tienen fascia mongoloide donde tenemos los maxilares hacia atrás y por lo tanto pues una presentación inadecuada de los músculos bueno no es inadecuada es inadecuada para lo que nosotros consideramos adecuado tenemos que recordar que las reglas de normalidad son aquellas aceptadas por un grupo en todo caso para ellos son normales y para nosotros hay alteración pero en general es igual sencillo de corregir les decía el problema tiende a ser simplemente discrepancia al violo dentario y por ello la importancia de hacer bien estos análisis sea en dentición permanente como en dentición mixta por ejemplo el de moír les decía vamos a encontrar la relación molar como nosotros ya la conocemos y lo que normalmente vamos a tener son malposiciones dentarias individuales y es lo que hay que apuntar a corregir tener buenas posiciones de los dientes buenas inclinaciones y buenos contactos entre ellos tanto en sentido mesiolistal como sus antagonistas tenemos el libro de la doctora Luz Escribán de Saturno ortodoncia en dentición mixta en general si ustedes pudiesen revisar este libro vamos a ver que tiene muchos muchos esquemas como este donde nos dan a conocer de manera muy muy didáctica muy visual como es que se presentan en general diferentes entidades diferentes problemas del área de ortodoncia por ejemplo en este caso cuando se refiere a los problemas en las maloclusiones de clase 1 efectivamente señala que si bien es cierto es una es una clasificación sagital donde los dientes los maxilares en general están como en buena posición si hablamos de las primeras molares normalmente se puede observar que los dientes están apiñados y algunos estarán hacia vestibular y otros hacia palatino y es lo que hay que corregir en sentido vertical no hay regla está bien en una clase 1 puede haber tanto una mordida profunda como una mordida abierta y en sentido transversal tampoco es que hay regla puede haber una mordida cruzada de un diente de todos los dientes de un lado lo que sea entonces las maloclusiones normalmente en resumen pueden afectarse en sentido tridimensional entonces el tratamiento va a estar enfocado ¿no? a corregir aquellas alteraciones que el paciente tenga como como que muy muy importantes podemos hablar toda vez que el libro es de una dentición mixta de tratamiento en dos fases ¿no? o si fuese en dentición permanente de repente solo tratamiento en una fase cuando hablamos de tratamiento en dos fases la primera fase está dirigida a corregir un problema puntual por ejemplo yo puedo tener un niño con una posición inadecuada de los dientes entonces corrijo esa posición inadecuada o de repente tengo el maxilar muy estrecho entonces hago la expansión del maxilar o de repente tiene los dientes que están mordiendo al revés y simplemente es un problema funcional ¿no? muy frecuente por ejemplo cuando salen los incisivos laterales superiores cuando salen los incisivos laterales superiores y no se ha formado el adecuado hueso adelante tienden a irse hacia palatino y al encontrarse con el canino inferior que todavía está en boca pues tienden a hacer una mordida invertida en esa zona ¿no? entonces un tratamiento en primera fase sería por ejemplo corregir la posición del incisivo lateral y dejar el paciente ahí ¿no? sin tocarlo más porque todo el desarrollo la corrección completa se hará ya cuando tenga todos los dientes fijos y para lo cual ya se usará para tus ortodónsicos fijos ¿no? si tiene un mal hábito igual se puede corregir entonces tenemos que entender por favor que cuando yo tenga la intención de proponer un tratamiento en dos fases o yo escuche que un paciente se le está atendiendo en dos fases tenemos que tener claro que esa primera fase apunta a un desarrollo a una corrección perdón de un problema local un problema específico se entra se atiende al paciente se corrige ese problema y se le suelta está bien no se le atormenta con años de tratamiento no es así se corrige el problema puntual y luego se le deja tranquilo que él siga creciendo ¿para qué? para que cuando tenga dientes permanentes completos entonces ahí sí se le colocan los aparatos de ortodoncia y se fijos ¿no? los famosos brackets con sus bandas y lo que necesita el doctor y ahí termina de corregir la maloclusión ejemplo tenemos estas vistas estas fotografías corresponden a casos que se han llevado anteriormente en la asignatura nosotros teníamos la posibilidad de pedir que entre ustedes formasen equipos y que estos equipos pudiesen trabajar la presentación de casos clínicos completos en las circunstancias en las que nos encontramos tenemos claro que sería muy difícil encargarles eso a ustedes y por ello es que no lo estamos haciendo nosotros les estamos proporcionando el material pero en todo caso decirles que esa fue la ruta por la cual se consiguieron este tipo de materiales ¿no? alumnos compañeros de ustedes de otros ciclos anteriores nos traían casos como este y veíamos ¿no? relación molar si ustedes lo pueden ver en el lado derecho como en el lado izquierdo en clase 1 relación caninas no siendo perfectas igual en ambos lados están en clase 1 pero ¿qué es lo que encontramos? tenemos malposiciones dentarias y como lo decía el libro generalmente apiñamientos solo en las zonas anteriores es lo que podemos observar nosotros ¿cierto? ¿sí? entonces eso es lo que caracteriza normalmente a la maloclusión de clase 1 entonces el tratamiento ¿cuál será? mira si tenemos dientes en estas malposiciones corregir esas malposiciones individuales sin descuidar la relación molar como la relación canina un detalle importante será tratar de lograr el centrado de las líneas medias pero en general no reviste mayor dificultad este es otro caso muy muy simpático de una compañera de ustedes que se ofreció a ser paciente ¿no? de su grupo de práctica y encontrábamos esto ¿no? una maloclusión de clase 1 ella decía que no le gustaba su mordida pero si revisábamos y lo pueden ver ustedes mira arco superior prácticamente correctamente bien alineado lo mismo que el arco inferior y en sentido lateral miren acá el engranaje ¿no? y la curva de espí tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo prácticamente perfecto ¿no? bastantes buenas presentaciones de dientes miren buenas relaciones en el sentido anterior por ahí un poquito de giro pero más nada ¿no? o sea como dientes estaba muy muy bien ¿y qué nos deja este caso como enseñanza? que las maloclusiones vuelvo y les repito no solo son dentarias ¿no? sino que también son pueden tener componentes esqueletales o pueden tener componentes funcionales y eso es lo que pasaba con ella ¿no? sus huesos no tenían una buena presentación tenían un componente muy vertical o sea se veía como que mucha encía un maxilario muy alto muy grande no le permitía cerrar de manera adecuada los labios y ese era el motivo de incomodidad de esta compañera suya que les digo ¿no? de esta paciente entonces ello requería un tratamiento inclusive la interconsulta con un cirujano para ver si la idea era reducir maxilar o corregir la posición de los labios o retirar piezas dentarias para ir mejorando esta disposición en general de los huesos y los músculos entonces ¿qué les quiero decir con esto? no necesariamente todo es tan sencillo como se piensa ¿no? no todo es simplemente dientes o solo un plano del espacio sino que se pueden afectar muchos muchos planos del espacio esta es una igual de los primeros pacientitos que tuvimos ella no solo es paciente de la asignatura sino que también inclusive nos apoyó ¿no? en la universidad y lo característico en ella pues era como ustedes pueden ver esta relación molar en uno canina en uno derecha izquierda la malposición en la zona anterior pero acá si podemos ver lo que les decía hace un momento ¿no? que por raza nosotros tendemos a tener los maxilares protruidos ¿cierto? nosotros podemos ver que estos maxilares ¿cierto? estos procesos dentro alveolares se ven como que más salidos ¿no? aun con los cepilladores igual esto mira cómo afecta el cuerpo inferior de la cara ¿no? tanto visto de frente como de perfil vemos como una boca muy llena y si ustedes se dan cuenta miren cómo se malubican los labios ¿no? se ve como que tuviese mucho diente como que se va a salir ¿no? entonces estas también son características propias nuestras de las maloplasiones que también cuando nosotros atendemos a este tipo de pacientes también decidimos ¿no? voy a poder mejorar el perfil o lo voy a mantener voy a corregir la posición de los labios o no lo voy a hacer también son objetivos del tratamiento nuestro ¿no? si lo debemos manejar de manera adecuada lo vamos a poder hacer tenemos una una presentación de Anderson donde él describe que en la maloclusión clase 1 de Angle puede identificarse aún una tipología ¿no? esta tipología va desde lo más común digamos hacia lo menos frecuente que estamos viendo en primer lugar estando claros que todo esto es maloclusión de clase 1 ¿está bien? quiero que tengan claro eso por favor para que no se vayan a confundir en la maloclusión de clase 1 el tipo 1 es cuando tiene un apiñamiento anterior si se dan cuenta los dientes están chuequitos como los que vimos hace un momento tanto en la arcada superior como en la inferior pero el problema está en la zona anterior el tipo 2 es cuando además de ello yo veo los incisivos superiores protruidos o espaciados o separados eso generalmente está relacionado con un mal hábito ¿no? por ejemplo una succión digital una interposición lingual vemos que los molares los caninos están bien pero los incisivos están yendo como hacia adelante por eso se separan entonces eso sería un tipo 2 cuando hablamos de un tipo 3 estamos frente a esta situación si se dan cuenta en este tipo 3 lo que encontramos es una mordida invertida ¿no? o sea un incisivo inferior por fuera o por delante de un incisivo superior puede darse en un diente o pueden darse en varios dientes pero igual el tipo 3 tenemos que tener claro que apunta a una mordida cruzada pero en el sector anterior ¿no? que de hecho muchos libros repito lo dije antes y lo indico ahora tiende a llamar esto mordida invertida ¿no? dice que no es tan correcto llamar cruzada en la zona anterior ¿qué cruzada debemos dejarlo solo para la zona posterior? y a eso voy en el tipo 4 ya lo que encontramos nosotros es una mordida cruzada posterior vale decir las molares inferiores están por vestibular de las molares superiores ¿no? esta mordida cruzada posterior nos habla igual de una tipología 4 ahora el tipo 5 es es una tipología que a veces genera confusión que si no tenemos entrenamiento podría ser motivo de un mal diagnóstico ¿no? porque ¿qué es lo que nos dice? si se hubiese perdido un diente en la arcada superior llámese una premolar o una molar decidu antes de tiempo probablemente esta molar superior va a migrar hacia mesial entonces a migrar hacia mesial va a dar la sensación de ser una relación molar en dos ¿sí? pero como les digo esta relación molar en dos es falsa es creada ¿no? ¿por qué? se está dando esto por esa pérdida de espacio en la región posterior si estuviese ese otro diente muy probablemente eso la molar se hubiese quedado más atrás y estaríamos frente a una clase 1 ¿no? entonces entendiendo la ruta de ese posicionamiento dentario es que a esto se le reconoce como una clase 1 pero de tipo 5 otro detalle importante a tener en cuenta es cuando hablamos de apiñamientos cuando hablamos de apiñamientos o malposiciones dentarias tenemos que tener claro que para todo lo que es desarrollo dentario ¿no? erupción dentaria tanto correcta como sus variantes en apiñamiento otra vez la voz autorizada es Van der Linden ¿sí? Van der Linden nos dice que en la clase 1 nosotros podríamos tener apiñamientos pero que van a tener diferentes etiologías ¿cómo son estas etiologías? por ejemplo un apiñamiento primario es lo que yo menciono como un apiñamiento de fábrica ¿no? digamos la persona vino así maxilares muy pequeños para esos dientes este de repente algo más grandes entonces no encajan de manera adecuada y por eso hay apiñamiento eso es un apiñamiento primario ¿estamos? es como que el diente estaba condenado a nacer chueco pero por otro lado eso es el primario tenemos el apiñamiento secundario cuando hablamos de un apiñamiento secundario cuando este apiñamiento es secundario a otro problema por ejemplo un mal hábito dental una mordida cruzada una pérdida prematura puede hacer que aquello que aparentemente iba a venir bien se termine apiñando porque nos quedamos sin espacio ¿no? pero la causa es otra el apiñamiento en este caso es el efecto entonces ese efecto se reconoce como un apiñamiento secundario y por otro lado los libros hablan de un apiñamiento terciario que es ese apiñamiento que se presenta cuando tenemos la completación de la adolescencia y el paso hacia la adultez donde se describe que los maxilares tienden a tener una contracción final de maduración con lo cual los dientes sobre todo los incisivos inferiores tienden a tener un pequeño apiñamiento ¿no? en mucho tiempo se hablaba de que eso era ocasionado por la erupción de las terceras molares pero a la fecha se sabe que eso no es así ¿no? las terceras molares apiñan las piezas posteriores las piezas anteriores se acepta que es una reducción del hueso basal de esa zona otro detalle importante es que también se habla de tipos de apiñamiento según su severidad ¿no? se habla de un apiñamiento leve cuando es menos de 2 milímetros y eso es algo muy fácil de corregir moderado cuando tenemos entre 3 y 7 milímetros y estaríamos en un límite del 8 o más y de 9 a más milímetros ya estaríamos en un problema severo ¿no? entonces esta discrepancia severa de menos 9 ya podríamos pensar en extracción radiográficamente les mencionaba hace un momento los maxilares tienden a estar en buena posición tanto entre ellos como con respecto a la base craneal pero si hubiese una alteración con respecto a la base craneal los dos estarían afectados ¿no? o ambos protruidos o ambos retruidos y algo que mencionaba hace un momento y se los quería repetir por favor es el detalle que no olvidemos que las relaciones que las displasias que es el nombre correcto las displasias ocio-dentales no solo se van a dar en el plano sagital las clasificaciones que hemos hablado sobre todo angle abarca el el sentido sagital o sea adelante y atrás y no es el único plano en el cual nosotros tenemos que abordar una maloclusión para ser claros ¿no? de hecho deberíamos apuntar a un análisis en sentido transversal por ejemplo acá si afinamos la vista espero que lo puedan ver nosotros podemos observar cómo es que dientes inferiores lo vemos acá molares sí primera segunda molar están por vestibular de las molares superiores ¿no? están al revés ese estar al revés se conoce como mordida cruzada ¿está bien? si solo es de un diente es una mordida cruzada monodentaria si es solo de un lado es una mordida cruzada unilateral por ejemplo en este caso izquierdo pero si el problema fuese de ambos lados ya estaríamos frente a una mordida cruzada bilateral ¿estamos? en sentido contrario es lo que encontramos a este nivel ¿no? si nosotros igual afinamos la vista les pediría por favor que se esfuercen y podemos observar ¿qué cosa? que el maxilar superior es claramente mucho más grande que el maxilar inferior de hecho podemos ver que esta primera premolar se encuentra la cúspide vestibular y la cúspide palatina si lo pueden ver aquí y la palatina por vestibular de la premolar inferior entonces esta presentación de un diente por vestibular superior con respecto al inferior se conoce como mordida en tijera esa mordida en tijera igual puede ser solo de algún diente monodentaria o puede ser de un lado o puede ser de ambos lados si fuese de ambos lados repito una mordida en tijera de ambos lados se podría se conoce como el síndrome de Brody ¿está bien? entonces el síndrome de Brody ya es una alteración mayor es una alteración esqueletal donde tengo hiperplasia del maxilar superior hipoplasia del maxilar inferior una clase de dos esqueletal muy marcada que casi siempre va acompañada como una mordida como profunda como podemos observar acá donde el factor patognomónico es decir el factor característico es la mordida en tijera bilateral ¿por qué se llama en tijera? ¿no? si nosotros recordamos la tijera todos nosotros alguna vez hemos trabajado como una tijera por ejemplo se dice que es un error decir que la boca cierra como una tijera nuestros dientes no cierran como una tijera ¿por qué? porque nuestros dientes tienen un tope ¿no? un borde choca con el otro y se queda ahí no terminamos de cruzar del todo en cambio en una tijera eso no ocurre ¿no? un lado de la tijera se pone totalmente al costado del otro en el cierre total y eso es lo que ocurre acá ¿no? por eso se llama mordida en tijera porque el superior baja y se pone totalmente por fuera del inferior ¿sí? eso quisiera por favor que lo tengan claro y otra alteración transversal que muchas veces no se le hace caso es la discrepancia de las líneas medias las líneas medias tienen que estar sentadas ¿no? si no eso sería la alteración transversal en el sector anterior ¿estamos? doctor ¿y las mordidas cruzadas por ejemplo acá adelante también es un problema transversal? no el hecho de que los inferiores están por fuera de los superiores como les decía por eso es que algunos libros de diagnóstico lo diferencian y lo llaman mordida invertida ¿no? y esto en general es un problema sagital si se dan cuenta porque es uno más adelante que el otro nosotros en este caso estamos viendo un problema transversal y nos estamos centrando en esto nuestra evaluación tiene que ser siempre integral ahora en sentido vertical ¿qué es lo que nosotros encontramos en sentido vertical? por ejemplo nosotros podemos ver acá ¿no? como claramente tenemos una mordida profunda ¿cierto o no? si nos fijamos acá tenemos los incisivos superiores y el borde incisal de estos incisivos superiores están llegando prácticamente al borde gingival de los incisivos inferiores o sea no veo los incisivos inferiores están totalmente cubiertos eso me habla de una mordida profunda que es una alteración en sentido vertical ¿verdad? no he visto si es clase 1 o clase 2 o clase 3 simplemente hay acá una mordida profunda que se puede dar en cualquiera de las maloclusiones en sentido sagital tengo acá además ¿no? podemos fijarnos que no solo tengo una mordida profunda en el sector anterior sino que si se fijan acá tengo un colapso de mordida en la sección posterior es decir la molar posterior vemos acá la primera molar superior está francamente extruida ¿si lo vemos? francamente extruida casi llegando al reborde dentro inferior y si pensamos en curva de spi miren en lugar de ser cóncavo hacia arriba nosotros estamos viendo esto ¿no? ¿si? como está realmente como acordonados ¿no? los maxilares como compreso y eso es una gran alteración pero no solo tenemos mordidas profundas ¿no? sea anterior o sea posterior también tenemos como en este caso mordidas abiertas ¿no? se entiende por mordida abierta como decíamos hace un momento y lo repito como el fallo ¿no? o el no logro de un diente de alcanzar a su antagonista en sentido vertical y nosotros podemos ver acá ¿no? una mordida en vis a vis pero acá hay mordidas abiertas eso ya tiene que ver con un problema vertical y algo que quisiera que tengan claro por favor es que estas divisiones de los tres planos del espacio se hacen por un motivo de orden por un motivo didáctico por un motivo de tener clara cuál es la secuencia en la cual vamos a abordar cada uno de los planos de hecho se acepta que para una planificación de un tratamiento lo primero que se tiene que corregir es el problema transversal ¿está bien? repito si bien es cierto ustedes tienen que analizar todos los planos del espacio cuando vemos una maloclusión lo primero que se tiene que corregir es el plano transversal porque corregir el plano transversal se va a afectar en mucho el sagital y el vertical y luego ya podremos ir corrigiendo todos los demás problemas sucesivamente pero por ejemplo tenemos esta vista en la cual el paciente ya tiene una combinación y eso es lo que quería llamar la atención de ustedes que un paciente puede tener problemas transversales verticales así como sagitales lo mismo acá ves transversales sagitales verticales ¿sí? verticales sagitales transversales igual aquí igual aquí igual aquí ¿no? entonces las alteraciones las displaces alveolodentarias se van a presentar en sentido tridimensional los tres planos del espacio se pueden afectar utilizamos más la clasificación sagital ¿sí? para hablar en sentido antero-posterior pero no es la única ¿está bien? si ustedes tienen claro que también se tiene que evaluar en sentido transversal así como en vertical y que se pueden dar múltiples combinaciones ustedes van a estar en condiciones de poder entender cualquier otro sistema de clasificación de malocuciones que les presenten porque generalmente apuntan a la combinación de los tres planos del espacio entonces nada les agradezco hasta aquí su atención y les indicaría ¿no? que es importante que nosotros sepamos que no solo la clasificación de ANGLE es la que existe existen muchas muchos sistemas de clasificación de maloclusiones pero aún así ANGLE sigue siendo la más usada pese a que tenga muchos detractores pese a que tenga mucha gente que lo critica por insuficiente por corta por simple por lo que sea pero justamente su simplicidad es la que le está dando duración en el tiempo otro detalle importante es tener en cuenta qué es lo que ha causado que este paciente tenga maloclusiones cuál es el alcance la severidad el impacto de este factor sobre las maloclusiones porque ello es lo que nos va a permitir hacer un buen plan de tratamiento una estimación real del pronóstico va a ser muy distinto una maloclusión ocasionada por ejemplo por una mala curación o por un diente supernumerario a una maloclusión causada por una fisura labial de la palatina o por un accidente con fractura de mandíbula y así entonces esa es la importancia de conocer los factores etiológicos porque de acuerdo a ello nosotros podemos establecer nuestro plan de tratamiento y decir proyectar un pronóstico real para cada paciente